¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? Mamita, ¿ya están las galletas? Sí, sí, mi amor, ya están listas Solo te cierro un vaso de leche y ya, y ya subo Está bien ¿Dónde está la caja fuerte? No sé, no sé, ¿de qué me está hablando, señor? Dino rápido, ¿dónde está la caja fuerte? No sé, no sé Mira, no juegues con nosotros, si no tu hija pagará las consecuencias No, no Digo que no quieras colaborar No, no Ve por la niña No, 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 tranquilo, tranquilo, no me va a ir, no me va a ir ¿Leche? Pero mi mami sabe que me hace daño la leche No le dan daño a mi niña, por favor Vamos, vamos, vamos ¡Tamina! ¡Abre rápido! Ya, ya, está bien, pero no me vayan a hacer daño, por favor Mami Mamita Ay, creo, creo que, creo que puse la clave incorrecta Por lo que veo no quieres colaborar Quédate con ella Voy por su hija No, no, no Cuídala bien No, no hace falta, yo la vi si lo hace ¡Que la tomes! ¡Tómala! Así si vas a querer colaborar No No le hagas el daño a mi hija, por favor Señor, haga silencio, por favor Niña, ¿dónde estás? Ven No te voy a hacer nada Papito Papito, una sorpresa extraña se metieron a la casa Solo quiero jugar contigo, niña Papito, creo que ya se fue Por favor, no me hagas daño, ¿dónde estás mi mamita? Así que aquí estabas ¡Levántate! ¿Habrá todo lo que quería por donde está mi mamita? Así me gusta Si colaboras, tú y tu mamita estarán muy bien Ya pronto estarás con ella, ven ¡Camina! Por favor, por favor, no le hagas daño a mi niña Eso depende de ti ¡Abre la caja ahora! Por favor, señores No se lleven ese dinero, es muy importante Hace unos días Le detectaron una enfermedad muy grave a mi niña Y lo necesito para cubrir su cirugía, por favor No me interesa ¡Abre la caja ahora! ¡Abre la caja! ¡No! ¡Abre! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! Mira mi amor, mira Esta cadenita era de tu mamá Ella ahora está en el cielo cuidándote Ella te va a cuidar, te va a proteger Para que nada malo te pase Así como yo, yo te voy a cuidar, te voy a proteger Te voy a guiar, te voy a orientar mi princesa ¿Sí? Y no voy a permitir que nadie te haga daño ¿Sí? Ahora lo único que te digo es que esta cadenita Aquí en el pecho es como si estuviera tu mamá Más cerquita aquí contigo ¿Sí mi amor? ¿Sí? Te amo Sí, papita, te amo mucho Y yo te amo a ti mi princesa Te amo, te amo, te amo muchísimo Mírame bien, quiero que me escuches ¿Sí? Ahora mismo voy a una entrevista de trabajo ¿Sí? Regreso en cinco minutitos, pero quiero que te quedes aquí jugando ¿Ok? Está bien papito Ya mi reina Eres una hermosa, ¿sí? A ver, quédate jugando con aquí Ya regreso, ¿sí? No te muevas de aquí por favor Chao Amigo, ¿a dónde vas? Hola Diego, ¿cómo estás? Me voy a una entrevista de trabajo Siento que hoy día va a ser mi día de suerte Yo no entiendo por qué no dejas eso Ya no pierdas el tiempo Te he pedido que seas mi socio Vas a ganar muchísimo dinero Yo no entiendo por qué no aceptas Si te lo he pedido muchas veces Y sabes que necesitas el dinero, ¿verdad? Lo siento Diego, pero no La verdad es que yo quiero ser un buen ejemplo para mi hija Y no quiero ir por el mal camino No quiero ser como tú Bueno, te dejo que mi niña esté sola Y así que no debo demorarme Nos vemos No quieres ir por el mal camino Vas a ser mi socio, quieras o no Hola Valentina Tu papá me llevó por ti Para llevarte con él ¿Sí? Sí, quiero ir con mi papito Sí, vamos Aquí te voy a dejar, ¿ok? Tu papá viene por ti Mi amor, espera ¿Ves lo que está ahí? Es una niña y está sola ¿Qué le habrá pasado? Vamos a ver Sí, vamos Sí, vamos Pequeñita ¿Qué haces aquí tan sola? Mi amor Mi amor Mi amor, mírame Mira Mi amor Ay, mi amor, no Está desorientada No la podemos dejar aquí Mejor llevemos la casa Y ya después vemos qué hacemos con ella Sí, sí Está bien, mejor Vamos No puede ser Otra vez no me dieron el trabajo Pero no me voy a rendir Valentina Hija, ¿dónde estás? Ya llegué Hija, ¿dónde estás? Hija 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 ¡Hey, tú! ¿Qué esperas? Sí ¡Coge el dinero! ¿Qué te pasa? ¿No te quedes ahí parado? No creo que no Por favor, por favor, no se lleven el dinero Es muy importante, por favor Por favor, señor, se lo suplico No se lo lleven ¡Mirate tranquila! ¡Y déjate que haga su trabajo! ¡Corto! Mira lo que hiciste Tenemos que irnos ya Lamentablemente me vieron la cara Y aquí no hay que dejar testigos ¿Qué? Dame el arma No, señor, ¿qué va a hacer? Por favor, no nos hagas daño, por favor Dame el arma No, no te la voy a dar A ver, no estoy para bromas ¡Dame el arma ya! Que no te la voy a dar No des ningún paso, porque no recuerdo Si tú nunca has utilizado un arma No sabes cómo funciona eso Dámela De que alguno de los dos salga lastimado Estoy hablando muy en serio Señora Aquí mi mochila es al cinta Sáquelo Y házalo, por favor Sí, sí, señor ¿Qué? Quédate quieto ¡Quédate quieto! ¡Presúrate! ¿Te vas a arrepentir de esto? Es lo que aseguras No te muevas No te muevas Es un mal agradecido Por mí Y vas a tener todo ¡Cállate! ¿Estás bien? Señora Le devuelvo todo su dinero Aquí están todos Sí No sabes con quién ¡Cállate! Póngale Que no hay más Gracias, señor Pero ¿Por qué está haciendo usted todo esto? Siga, sí Llévala, llévala, llévala ¡Párate, párate! Mi amor Usted Señor Lo siento mucho No lo sabía Adelante Ingeniero Muy buenas tardes Buenas tardes Disculpe que lo moleste Lo que pasa es que Venía a ver si es que hay alguna oferta de trabajo Muchas gracias Bueno Lamento anunciarle Ahorita tengo todas las vacantes ocupadas Y no estoy necesitando personal Mire Señor Yo puedo hacer lo que sea Puedo limpiarle los baños Ser mensajero Lo que usted quiera Lo que esté riqueando Lo que sea De verdad Estoy muy desesperado Necesito mucho dinero Ya que Tengo que contratar A un investigador privado Para que Busque a mi niña Para el delincuente Porque Me la arrebataron hace varios años Y la verdad es que No puedo seguir así Un hombre De mi barrio Un hombre De la mala vida Se me insinuó Para que haga cosas malas Pero La verdad es que no quiero hacer eso Yo soy un hombre de bien Quiero trabajar Y hacer las cosas de verdad De verdad Bueno De verdad Lo siento mucho Y lo entiendo De verdad Mira Sé que Uno como padre Haría Y daría lo que fuera Por nuestros hijos De hecho En mi caso Yo también tengo una hija Y lamentablemente Está padeciendo Una gran enfermedad Mi esposa y yo Hemos estado buscando Las maneras De un préstamo Yo quisiera ayudarte Pero De verdad Ahorita No puedo Lo siento mucho No No se preocupe Más bien Yo lo siento Y mil disculpas Por haberle contado Algo tan personal ¿Qué te vamos a hacer? Hasta luego Minutos después Fernando ¿Cómo estás? Me dijeron que necesitas Mucho dinero Para buscar a tu hija Y yo te puedo ayudar ¿En serio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir a trabajar? Dime Lo que sea Estoy dispuesto a hacer lo que sea Mira Este trabajo es muy especial Puede ganar muchísimo dinero Te puede ayudar Aparte de encontrar a tu hija Salir de este barrio miserable ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Mira Llevo muchísimo tiempo Investigando esa casa de ricachones La señora de ella Acaba de sacar Treinta mil dólares Tú solo tienes que venir conmigo Y listo ¿Qué dices? No Te equivocaste Yo jamás me voy a meter En ese tipo de situación Y yo no lo voy a hacer A ver ¿Estás seguro? Tu hija lleva mucho tiempo perdida Y puede estar en malas manos Necesitas un detective Un experto Y ellos piden muchísimo dinero ¿Qué tengo que hacer? Ahora te explico Ven conmigo Señor No sé en qué estaba pensando Como para meterme a hacer esto Pero usted me conoce Soy un hombre muy trabajador Con valores Con principios Fue la desesperación por mi hija Que me hizo hacer esto Señor Cuanto lo siento Pero es que Al darme cuenta que Era Valentina De la niña que le hablé Me arrepentí Pero créeme que Si lo hubiera hecho Si no hubiese sido ella Suéltala Tápido Queda detenido Por allendamiento De una propiedad privada Señor Por favor Cuídala Como lo ha venido haciendo Por favor Es ella Es ella Mi amor ¿Estás bien? Mi amor Ya todo terminó Mi amor ¿Recuerdas a ese hombre? El que se arrepintió ¿Lo recuerdas? Sí 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 lo recuerdo Pero también recuerdo A ese otro hombre Que me dejó abandonada En ese lugar Y después Ustedes me salvaron Revisando los antecedentes penales De Diego Requis Y las constantes Reincidencias Y agraviante De allanamiento A la propiedad privada Se le condena A dos años de prisión Por favor Llévenselo Me la vas a pagar Fernando Te juro Con respecto a usted Señor Fernando Suconuta Al no contar Con antecedentes Y las declaraciones De los afectados Yo le declaro Con libertad condicional Caso cerrado Papito Hija ¿Sí te acuerdas de mí? Sí papito Nadie nunca nos va a separar Nunca mi niña Nunca Sabemos Que es su hija Y que haría Lo que fuera por ella La verdad No tenemos El corazón Para poder separarla de ella Ustedes siempre Serán mis papitos Pero tengo que estar Con mi papita verdadero Y siempre los visitaré Claro que sí mi amor Las puertas de nuestro hogar Estarán abiertas Para ustedes dos Y ahora que tu operación Fue un éxito Vas a poder disfrutar A plenitud Tu niñez Muchas gracias Siempre hemos de cometer Errores por amor A alguien especial Pero nunca es tarde Para arrepentirse Y pedir perdón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.